¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En este momento nos encontramos exactamente en la cuadra 5 del Girón Loreto, donde ustedes pueden ver todas las personas, los vecinos de este lugar, han salido de sus casas tras el pedido de ayuda hacia Prensa Chalaca por lo que vienen viviendo ya hace un año con las pistas destruidas, las veredas destruidas y ahora también el desagüe con el que constantemente tienen que lidiar todos los vecinos de esta zona de la provincia constitucional del Callao. Vamos a conversar con uno de los vecinos. Caballero, muy buenas tardes. Su nombre, por favor. César Pucetello. Señor César Cetello, coméntenos un poco, ¿cuál es la situación de la zona durante todos estos meses, ya casi un año, en la que se encuentra esta parte del Callao así? Mire, desde el año pasado estamos con este problema, que hicieron una rompedera como sea y lo dejaron así abandonado. Hasta este año que recién, este año que recién han comenzado a trabajar. Y han comenzado con los desagües a colapsar. En mi casa comenzó a salir ese desagüe. Yo he ido dos veces a Cedapal. Cedapal me mandó inmediatamente una camioneta donde vinieron cuatro trabajadores. Los cuatro observaron la salida del desagüe en mi casa. Pero dijo que ellos no podían solucionar eso. ¿Por cuánto tiempo ustedes estaban en esta situación? Desde el año pasado estamos con este problema. ¿El problema de los desagües que usted me venía mencionando? Los desagües se han comenzado este año. ¿Por qué? Porque los huecos, los buzones que están acá, se han rellenado y están reventando. Entonces, en nuestras casas está hecha una cochinada que se salen los desagües. Y esto no lo arreglan. No lo arreglan, dicen que van a tener una máquina más grande, van a tener unos aspiradores para que... ¿Todos estos meses los siguen así? Sí, así, sí. Mi casa sigue atorada, sigue lleno de agua. Incluso podemos ver que en todos los extremos donde van las veredas, podemos ver que se han cavado huecos profundos, unos huecos aproximados de un poco más de un metro, que en realidad peligra la vida de cada uno de los vecinos quienes viven en esta zona. Cae la noche en este lugar, uno de los vecinos o una de las vecinas pasa por ese lugar sin darse cuenta, puede sufrir un accidente, caerse. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden observar, no hay una malla de seguridad que al menos dé aviso a los pobladores del lugar o a las personas que vengan a visitar este sector pueda caer ante cualquier situación. Sí, pues, mire, acá hay un buzón que está full y así todos los buzones están full. No hay donde corra los desagües. Entonces, ¿qué pasa en nuestra casa? Comienza a salir el desagüe. Ustedes nos habían comentado también que ya anteriormente, hace un tiempo atrás, toda esta parte estaba inundada con aguas residuales, lamentablemente. Hay registros, hay registros de otras televisoras que han venido y han tomado fotos que todo esto estaba llenecito de porquería porque son desagües. Pero las autoridades no hacen nada, no hacen nada las autoridades. Y lo han visto, los mismos trabajadores han visto el problema que hay acá, la desesperación de las vecindades, de que se sale y no sabemos ni para caminar. Yo dos veces me caí de un hueco, dos veces, de noche es peor. Ya no se puede. Como está la zona, nosotros hemos hecho ya varios informes a la situación de cómo se encuentra todo el Callao Sur. Lamentablemente, la Municipalidad Provincial del Callao sigue sin dar solución a las problemáticas que se vienen viviendo. Incluso hace un tiempo también la Defensoría del Pueblo lanzó un comunicado pidiéndole al alcalde del Callao que se haga cargo de la situación que se viene viviendo en la parte sur de la Provincia Constitucional del Callao en toda esta situación que se ha venido viviendo a lo largo de todos estos meses. Señora, por aquí, por favor. Buenas tardes. Se cayeron también los postes, de los cuales tampoco no tenemos ni teléfonos fijos, ni internet para los niños todavía que están en edad escolar, que todos lo hacen virtual, tampoco no tenemos. Todo esto es un caos, todo esto fomentó mucho. Y en el tiempo que estuvimos en la segunda ola ya del COVID, de esta pandemia, mi familiar incluso querían entrar las ambulancias y no podíamos. No podían las ambulancias entrar. ¿Qué es lo que nos decían? Que saquemos a nuestros familiares acá a la Avenida Buenos Aires. A dos cuadras. A dos cuadras y en plena madrugada. Ahí con nuestros familiares ahí, como sea, llevándolos para que puedan ser atendidos. Porque no entraba nadie, no podía entrar ni un carro. Y ya tenemos un año ya con ese problema y se sigue fomentando más todavía. Así es. Una de las cosas que bien mencionábamos y queremos resaltar también en esta transmisión que venimos llevándole a todos los chalacos que se encuentran conectados a esta hora en este en vivo, es como bien mencionaba una de las vecinas, la situación de las ambulancias en pandemia, las cuales no han podido entrar. Dios no haya querido o se haya producido un incendio, o quizás sí se ha producido un incendio en ese momento. Tampoco los bomberos pueden entrar. Si nosotros vamos a apañar un poco la cámara, si los vecinos nos permiten, incluso tenemos justamente en esta cuadra, como ustedes pueden ver, en esta cuadra tenemos justamente a la División de Unidades Especializadas de la Policía Nacional del Perú, de la Región Policial Callao, incluso los que de alguna u otra manera en todo este tiempo han venido tratando de pasar, de llegar hasta este cuartel, pues, para hacer el trabajo correspondiente que amerita ellos como Policía Nacional del Perú, ante toda la situación que ha venido viviendo la provincia constitucional. Nosotros, como ustedes pueden observar, esta es la problemática que se viene viviendo. Ahora hay otro de los temas que nos vienen tocando los vecinos. Se están haciendo ya por partes, como lo mencionan ellos, los propios vecinos, el rellenado para poder avanzar las pistas y las veredas, pero ellos mencionan que solamente se van a quedar hasta una cuarta parte de la cuadra, cinco de Loreto, porque ellos han tratado de hablar con las personas de esta concesionaria que vienen haciendo este trabajo. Asumimos que por parte de la Municipalidad Provincial del Callao, quienes vienen haciendo, vienen realizando estas dichas obras en toda esta parte del Callao. ¿Qué es lo que le han comentado a ustedes ante esta situación? Usted me había comentado que no se van a seguir avanzando las obras por toda la cuadra cinco. Nos han indicado que solo van a hacer la obra hasta tres cuartos del lado, debido a que el desagüe está repleto. Que para eso, es por eso que el problema del CEDAPAL, que el desagüe está repleto, no nos van a hacer pistas, no se vereda, no van a hacer nada. Tenemos personas mayores. Y miren, y miren. ¿Cuál es la situación? Buenas tardes, ante todo. La situación de cada de la cuadra cinco de Loreto es de que ya vamos a tener un año en el mes de octubre con este problema. Yo, la que habla, perdí a mi madre y a mi hermano a causa de que las ambulancias no podían ingresar. Tuve que ir a Buenos Aires o atrás, llevando a mi madre en frazadas. ¿Para qué? Para que muera. Por falta de pistas que no entran las ambulancias. Una. Dos. Desde el mes de octubre no tenemos internet. Nos cobran, nos cobran, nos cobran. Usted ya ve a mi casa, hay línea, pero sin embargo no podemos contestar porque no hay. La Movistar igualito, se lava las manos, igual que la municipalidad. Roban, disculpen mi amigo, roban para sus bolsillos, pero no para la población. Ya basta, basta, basta. Porque un año, personas ancianas de tercera edad con sillas de ruedas, con muletas, viven aquí en la quinta. ¿Y cómo tenemos que sacarlos? No podemos trabajar. Una ambulancia, una ambulancia, una emergencia. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? No podemos salir. Esto es injusto. Basta ya, basta. Queremos solución. Queremos solución. Como ustedes pueden escuchar, son varias de las situaciones lamentables que vienen viviendo durante todo este tiempo los vecinos de la cuadra 5 del Girón Loreto. Y la señora nos comentaba, señora, no solamente, véngase por aquí un momento, por favor, acompáñanos. No solamente la cuadra 5 del Girón Loreto es la que está así, también hay otras cuadras aledañas a este lugar que están totalmente. Hemos visto la parte de Washington, ¿no? Con Apurima justamente que está totalmente el agua, pues, desbordándose. Desbordándose. Ya se está saliendo. No podemos ni caminar. Como usted ha entrado, ha estado que ha entrado haciendo malabares para poder ingresar. Son personas de 85, 86 años, niños que ya se han caído. Por eso, esa es nuestra situación. Y miren que estamos nosotros. Vamos a escuchar uno de los niños. ¿Qué quieres decirnos, campeón? Mire que no arregla la pista y no quieren a malas para jugar a los niños. Las declaraciones de los mismos niños del lugar, lamentablemente. Nosotros vamos a hacer un paneo junto con los vecinos para que ustedes puedan observar la situación que se viene viviendo en esa parte del callado. A ver, Prenica. Pueden ver ustedes. Esta es la situación que se viene viviendo. Por ejemplo, mencionábamos estos huecos que no tienen alguna señalización de peligro. Cualquier persona puede caerse. Incluso están llenos de agua, repletos de aguas. Estas aguas que tienen un olor putrefacto, totalmente un olor horrible. Agua estancada, lamentablemente. Pueden ver, como bien lo mencionaban los otros vecinos de la zona, los desagües, los buzones de este lugar totalmente atorados, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Son varios de los buzones que se encuentran en esta situación. Nosotros no nos vamos a acercar, obviamente, mucho para hacer una toma desde lejos, pero desde acá podemos ver, efectivamente, el olor horrible que emana estos buzones que se encuentran totalmente ya colapsados. Incluso se puede ver aún, ante la situación que han venido viviendo los vecinos, la zona algo húmeda. Veníamos mencionando que nos estaban contando los vecinos que, tras las declaraciones de ellos, que solamente se haría la pista y las veredas hasta esta parte, como bien lo mencionábamos, tan solo una cuarta parte de esta cuadra 5 de Girón-Lorete, donde nos encontramos en estos momentos, ustedes pueden ver en las imágenes, solamente han llegado hasta ahí, ya que, hasta el momento, tras el pedido que han hecho ellos ante esta situación, se da pal, no se ha acercado a la zona para tratar de solucionar el problema que ellos vienen viviendo. Y queriendo mencionar y resaltar también que se encuentra en este lugar la División de Unidades Especializadas de la Región Policial Callao, quienes también, ante la situación que se viene viviendo en el Callao, ustedes pueden ver las pistas de no tan solo esta parte, sino varias de las cuadras que están en la parte sur de la provincia constitucional del Callao. Lo veníamos mencionando nosotros. Vamos a escuchar. Ante todo esto, señora, un poquito más a su derecha, por favor, ante todo esto, ¿qué es lo que usted le quiere pedir a las autoridades? Le pedimos a las autoridades, porque todos acá cumplimos con todos nuestros pagos de servicios, de servicios, de arbitrios, que hagan algo por esta cuadra, porque tenemos ya un año con este problema, queremos la solución de todo esto, y que ellos mismos vengan, vengan y vean lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Acá hay personas, hay niños, hay ancianos, y necesitamos el apoyo de ellos. Mencionando nuevamente también que, y lo vamos a volver a hacer, porque ya diferentes entidades han hecho eco ya de todos los informes que se ha venido haciendo a lo largo de todos estos sectores del Callao Sur. Veníamos mencionando durante esa transmisión que hace unos meses la Defensoría del Pueblo había lanzado un comunicado pidiéndole al alcalde Pedro López Barrio, alcalde de la Provincia Constitucional del Callao, que de alguna u otra manera dé la solución correspondiente para que se pueda de esta manera seguir con esas obras y acaben lo más pronto posible. Más de un año prácticamente, como lo indican los vecinos, y lamentablemente hasta el momento no se hace nada al respecto. Las obras avanzan a paso de tortuga, como ustedes han podido ver, y no solamente los chalacos de este sector son testigos, sino los chalacos de otros sectores del Callao, que de alguna u otra manera quieren entrar, quieren venir, quieren visitar a los familiares, a los amigos de esta parte del Callao, también son testigos de lo que viene suscitando. Sí, caballero, dígan. Otro problema, señores, esto de la luz. Aquí en esta cuadra, dos o tres potes nomás, y con ese es difícil caminar. No, por la gente de allá, que ni sale, no puede salir de... por ese problema. Sí, dígame. Ahorita, la vecina de mi costado, su ducha, se está por su ducha y está saliendo el desagüe. Y ella tiene su niño bien pequeño, pero ahorita está trabajando, por eso no puede estar acá. Pero se está saliendo, es horroroso. Abuele apesta, pero feo, no podemos ni comer. ¿A dónde vamos a ir con esto, le digo? Y se está haciendo peor cada día. Hay zancudos, hay mosquitos. Mira, abro la puerta de mi casa, y mi hija entra, y atrás entra un pericote. Entra un pericote, se metió el pericote. Se meten las ratas. ¿Qué hacemos? Los niños son pequeños. Ese es el problema. Lamentable situación. Entonces vamos a hacer un llamado también de esta manera a la empresa correspondiente, que sería Cerapal, para que se acerque a este lugar y pueda ayudar de una u otra manera a los vecinos de esta zona, no solamente que vengan los vehículos de esta empresa, miren, luego se retiren. No, que vengan en realidad a ayudar a los vecinos que en realidad lo necesitan. Ustedes han escuchado ratas, malos olores, aguas fecales por todos lados, lamentablemente, donde los vecinos de esta manera no pueden vivir. A las autoridades de la Municipalidad Provincial del Callao también. Ante toda esta situación, todas estas obras que aún no culminan, son todas estas problemáticas que se han venido juntando durante unos meses. Ustedes pueden observar, esta es la cantidad de vecinos que están fuera de sus domicilios, pues de alguna u otra manera, pidiendo la ayuda correspondiente ante esta situación que vienen llevando. Nosotros vamos a llevar más información desde otros puntos de la Provincia Constitucional del Callao. Para todos ustedes, nuestros seguidores de prensa, Chalaca TV, recuerden compartir esta transmisión para que haga eco de todas las autoridades y puedan darle solución a todo esto que viene pasando los vecinos. La empresa Cedapal, la Municipalidad Provincial del Callao también. Recuerden, pues, que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao desde la cuadra 5 del Girón. Loreto informó para todos ustedes, Ángelo Moscoso para Prensa, Chalaca TV. Muy buenas tardes.